¡Qué lentas son la tortuga y el caracol! ¡Qué lentas son la tortuga y el caracol! Llevan su casa en la espalda, uno recta y otro anda Llevan su casa en la espalda, uno recta y otro anda Quiere el caracol sacar sus cuernos al sol Quiere el caracol sacar sus cuernos al sol Y si llueve, mira, escucha, se dará una buena ducha Y si llueve, mira, escucha, se dará una buena ducha La tortuga no se apuesta, le gusta mucho la fiesta Baila ritmo, punchi, punchi, canta alegre ¡Tumala, que tala! ¡Ay, tumba, 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 como le gusta la rumba! ¡Ay, tumba, 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 como le gusta cantar! ¡Tumala, que tala! ¡Y tumba, 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 carnida! ¡Y tumba, 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 multipla, taba! ¡G tumba, 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 güzel seleccional! ¡Esturtido por el gran flat no se apuesta! ¡Apú.